Hola monotón, yo soy Division Dark, es un nuevo video Voy a hacer la serie de Call of Duty Por ahorita les voy a tener un mini unboxing de que ya me compré la memoria de Play 2 Es de 8 Y está bien para dejar guardado y para hacer más series Porque si cuando no tenía no pude hacer series porque se borra mala No llegaba cuando estaba ahí, es por eso Bueno, vamos a empezar Ya nos vemos Bueno, estamos con el lujo de Call of Duty Finning Hall Finning Hall Finning es un Call of Duty pues el que teníamos antes Vamos a empezar el nuevo Pero ya si va a ser el video comentado Nos estamos a poner Atrás, nuevo Y nos voy a poner Alex Porque es mi nombre real Bueno, me llamo Brandon Alexander Pero no lo voy a complicar ¿Qué pasa? Hago un video especial Un video especial para ver la verdad en mi canal En mi canal Me trae un poco Porque se me olvido Lo que voy a decir Estamos en normal Estamos en normal Está bien Sin un video especial para ver la verdad en mi canal Si saben Creo que también voy a hacerlo en En online o multiplayer Para no saber si se pueden Porque capaz ya no tengan No, es que ya no hay muchos Personas que no estén jugando esto Es que no Yo no sé jugar como antes Antes y antes De estos juegos Y los otros Ahorita ya están empezando a jugar Call of Duty O el COD No sé El Ya no sé Cómo se llaman Call of Duty 3 O Black Black COD Call of Duty Black Ops 3 Y es por eso Que así está más Está más Mejorado Los gráficos Ahí en el Xbox 60 En el Xbox One En el Play Voy a quitar esto Porque Algunos que no sé Para eso Y Yo menos Porque no sé Inglés Sé un poco Pero no Decía Mira Este es muy Inglés Si voy a ser Tiene que ser Vido Así Miren A mí se me ha gustado Los juegos de Club Duty Pero que Lo de ahorita no Como que No me están gustando Mucho lo de De que estén saltando Y que estén así O están sacando Un juego de Battlefield 1 De las guerras Bien Se ve muy bien Se ve muy bien Bueno Para mí se ve bien Porque Me han gustado Mucho estos juegos De De la guerra Y todo eso Ya no me han gustado Mucho Estos juegos Ahorita Ahorita se lo dije Pero es que No 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 lo dije bien Nunca no se ve Y me ha gustado esto Porque fue el primer video Creo que fue el primer video Que subí En el canal De Fue de Karo Autotip Fue el primer video Que subí Y me traigo recuerdos Antes no lo comentaba Porque me daba vergüenza No 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 Me ha gustado comentar Me ha gustado comentar Me ha gustado comentar Me ha gustado comentar Los objetivos A ver ¿Cómo se hace para saltar? Ahí está Chica no juego Este juego Y creo que No lo hemos jugado Mucho No le he pasado No le ha pasado El juego Nomás sé De qué se trata Y eso Pero no me ha gustado No me ha gustado No le he pasado Mucho La mitad Si pero no No he pasado Todo el juego Por decirlo Seguir Y hoy que ya tengo La memoria Capaz No voy a dejar No voy a dejar La serie de Assassin Solamente que Que atraen Variedad de Juegos Y así Le voy a traer Un poco de Variedad En juegos De esto Y de play Porque no ha traído Series de play Es que va a traerlo Un poco No tengo mucho Que no he jugado Al Calvary O que no lo he traído Vamos a seguir A ver Tengo Es un corte Volada Nomás que Están pasando Alguien Perdón Está pasando Alguien No pasa nada Y si vieron Eso Que se vio Todo negro Y se vio Así Fue un fail Mío Perdón Vamos a ir Creo que El episodio El episodio La serie De Assassin También hice un fail Que se me cayó La cámara Es que no puedo Mucho Me pongo Un poco En el riesgo No puedo Estar comentando Jugando Y que no salga Ruido No salga ruido De mis Familiares Como le voy a decir Que tenía Un juego De play Era Es el juego De Plum Tefautos San Andreas No lo pude Traer Porque es Juego Por decirlo Pirata Y lo voy a hacer Que el play Sea pirata Para estar jugando Eso Y traerlo Si un poco Piratilla Pero Que aquí Es que Haga La memoria De esto Si se lo dije Cuando empecé Era de 8 Mi copa Tenga más Juegos Tenga Juego de Falun Tres Y Si quieren Juego de No sé La copa FIFA La copa No sé Libertadores Todo eso Si quieren Vamos a ver Y Aquí está Lo voy a poner aquí Agarrar esto Matar a este 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 Cuarto la dice asi para mi estan matando asi esta bien esta bien tengo que poner la bomba ahi para pasar no se cuando llevo de grabacion llevo 8 minutos o mas como unos 10 minutos yo lo que hago es que veo uno disparo y otro disparo y asi no lo dejo la mira siempre asi porque si miran se ve asi no se ve no se se ve la la mira pues estoy asi y voy a estar disparando asi asi y para uno que esta ahi recargo y asi solamente para fijar la mira ya si hay uno aqui disparo osea yo quito la mira y hago asi porque si la hago asi disparo y tengo mas amigos que me matan sin pagar no se porque tanto videos que me tanto videos ya me esta siendo mal vamos a ver mene 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 si esta guardando si es se guardo bien se guardo vamos a ir ya esta bien a ver mene 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 adios adios Gracias.